Uno de los colegios más antiguos de la ciudad de Cali está a punto de cerrar sus puertas. A raíz de la pandemia COVID-19, la crisis es evidente en varios sectores, como la educación. El Colegio María Auxiliadora hace un llamado de solidaridad a las exalumnas y la comunidad en general. Nuestro llamado en esta ocasión es un SOS por el Colegio María Auxiliadora de Cali que tendrá que cerrar sus puertas a partir de junio del 2021 en virtud a la situación económica tan compleja que ha vivido, ahondada por el COVID-19 que generó una reducción importante de sus alumnas y adicionalmente una disminución en el pago de las pensiones. Así es como las exalumnas del Colegio María Auxiliadora de Cali crearon un proyecto llamado Cuestión de Corazón con el que pretenden estructurar un pensum académico, entre otros objetivos. Cuestión de corazón, cuestión de corazón es la estructuración de una corporación sin ánimo de lucro cuyo objetivo fundamental es recaudar fondos cercanos a los 300 millones de pesos para lograr asumir la operación del Colegio María Auxiliadora, ampliar sus pensum de docencia y también extenderlo a la parte técnica, dar la posibilidad de que sea mixto y adicionalmente estructurar un modelo de operación financiera que la haga sostenible a partir del año 2021-2022, esa vigencia y las vigencias siguientes. De ningún modo los recursos que vamos a recaudar tienen que ver del pago de pasivos de este colegio. Nosotros empezaríamos con cero deudas, pero este recaudo de estos 300 millones de pesos nos exigen una fecha límite, la fecha límite para el recaudo se acortó. Debemos tener los 300 millones de pesos el 25 de marzo de este año, porque esa fecha es vital para que la comunidad salesiana nos dé en operación el Colegio María Auxiliadora. Entonces, nuestro llamado es a que nos ayuden, a que aporten y a que nos den la posibilidad a nosotros como exalumnas de apoyar la educación de Cali y del Valle del Cauca en esta época tan difícil y en la época en que hoy más que nunca tenemos cerca de 172 entidades educativas privadas cerradas y evitan la posibilidad del derecho de la educación para jóvenes y niños. Recordemos que la base del dinero recaudado es para mantener 288 educadores en el sistema mixto que pretenden implementar. La corporación hará un contrato de operación con la comunidad salesiana por el uso de la licencia educativa y el uso de las instalaciones del colegio para el desarrollo de la jornada escolar.